Yeah, 2018 Y el piroma no está presente Dice Si hasta el impacto Que en la calle otra vez te lo canto Mira, no me traigo, no mire pa' atrás Porque somos capas con los compas Derrumpen las normas 5 secundas Porque bajo llegan más Tu amor y la paz lo firmamos Esto es la calle, compadre Que la suerte es los bayer No se ama la clase El que la hace, la hace Vamos caminando, rimando los compases Rima con plases Como los hace Me mira peo Me mira peo Yo no les compro Ni me asombró Va saliendo como con los problemas Le pongo los bro Y los giles que se coman todo el rondo No se arranque de tan low Que solo me embarro Un malo con lo malo No se explica malo Uy, eres mi amigo Uy, eres mi hermano Así que me sigo saliendo Y yo sigo, sigo, sigo convirtiendo Esto es la calle, compadre Soño con ser millonario Llegar a la meta con mis compañeros del barrio Yo sé que la plata no va a ser la felicidad Ni tanto por el amor ni la paz Pero te gasto en la vida más fácil y sin necesidad Debes salir a robar Buscar, buscar lo que tengo que buscar Esto es algo breve Esto es La nueva revelación y impotencia de la música urbana Escribo humano Ja, 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 ja